¿Qué tal amigos? En esta edición de En un Minuto hemos elegido el documento con el título Panorama de la efectividad en el desarrollo DEO 2018, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo BIT. El informe anual del grupo BIT muestra los resultados e impactos de su trabajo en América Latina y el Caribe. Reporta sobre las contribuciones al desarrollo de sus 26 países miembros prestatarios y sirve como mecanismo de rendición de cuentas ante sus accionistas, socios y beneficiarios. Las soluciones de la región, al igual que sus desafíos, no se reducen a una respuesta binaria proveniente del sector público o del privado. Por eso se juntan las fortalezas colectivas y las capacidades complementarias de las funciones públicas, privadas y del laboratorio de innovación del grupo BIT, en coordinación con otros países miembros y clientes con el fin de añadir valor al dinámico mundo del financiamiento para el desarrollo. Si deseas descargar este documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video.